Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, hoy les hablaré sobre, datos, trama, historia, trailer, financiación, estrenos en otros países y voces para el doblaje latinoamericano. Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, Z, Dragon Ball Z, Shinakami, Lead Dragon Ball Z, Dios y Dios, es la decimocuarta película de animación de la franquicia Dragon Ball, adaptación de Akira Toriyama, Dragon Ball Manga por Toy Animation. Se estrenará en los cines de Japón el 30 de marzo de 2013. Uno aún no se sabe cuándo se estrenará en otros países. Esta película tendrá una duración de 3 horas. Datos. La película tiene lugar después de la saga de Majin Voodoo de Dragon Ball Z, tras la derrota de Kid Voodoo, pero antes del vigésimo octavo torneo mundial de arte glad marciales, como el ataque del Dragon Yay. Goku y sus amigos regresan. Se dice que Trunks y Goten tienen un papel importante en la historia. Goku, Gohan, Piccolo, Krillin, Vegeta y Shenron también aparecen en las artes de promoción para la película. Junto con Goku y Vegeta, los 3 miembros de la pandilla Pilaf son algunas de las cifras presentadas en relación con la película de 2013. El cartel de la película muestra a Goku Super Saiyajin luchando contra el dios de la destrucción Virusu, parece una especie de gato esfinge, en la luz de fondo hay un personaje que se llama Wisu. Mister Satan, Majin Voodoo, Videl, La Banda de Pilaf, Goten Super Saiyajin, Gohan Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin, Trunks Super Saiyajin, Bulma, Piccolo, Ten Shin Han, Krillin, Yamcha y Puar también aparecen en el cartel de la película. Trama. La historia toma lugar varios años después de la titánica pelea contra Majin Voodoo, la cual determinó el destino de todo el universo. Virusu, el dios de la destrucción, también llamado Bills, quien mantiene el balance del universo, se despierta de un largo sueño y escucha rumores sobre el Saiyajin que derrotó a Freezer. Virusu comienza a seguirle el rastro a Goku. Goku se emociona tanto al enterarse de la aparición de un nuevo enemigo después de tanto tiempo que ignora las palabras de Kaiyo-sama y pelea contra Virusu, aunque no puede hacer nada contra su abrumador poder y es derrotado. Virusu se va, pero su inquietud lo lleva a preguntarse ¿no hay nadie más digno en la tierra para ser destruido? ¿Esto persiste en, podrán Goku y sus amigos derrotar al dios de la destrucción? Historia. La película será dirigida por Masairo Osoda, y escrito por Yusuke Watanabe, con Dadayoshi Yamamuro que actúa como director de animación de plomo. Será el primer Dragon Ball la película en 17 años para tener un lanzamiento de teatro, siendo el último el décimo aniversario película de Dragon Ball. El camino hacia el poder en 1996, que siguió a las tres primeras películas de Dragon Ball y las trece películas de Dragon Ball Z. Esta película fue anunciada por primera vez en julio de 2012, en la edición número 33 de Weakley Shonen Jump. A principios de julio, el sitio web oficial de la revista ya había abierto una D de la página que fastidia con una cuenta atrás para una sorpresa el sábado, 14 de julio, fecha de lanzamiento de la edición 33A. El 14 de julio, el sitio cuenta atrás y los sitios web oficiales fueron cambiados para mostrar Shenron, desaparecer y revelar alguna información de menor importancia de la próxima película, incluyendo la fecha de estreno, la información personal y las empresas implicadas en la producción, Fox International Producciones Japón, Shueisa, Fuji Televisión, Toei Animation, Bandai, Bandai Nam Kogames, y Beard Studio. El lema de la película es de Estrón Hecht, de Inicio, Saiki, Shido, seguido de Esperada desde hace mucho tiempo por toda la humanidad. Hacía un entusiasmo sin precedentes. El sitio web oficial también anunció un comentario por Akira Toriyama sobre la película impresa en Weakley Shonen Jump 33. A Dragon Ball de la serie señala que el creador de la adaptación marcará la primera vez que ha sido tan profundamente involucrados en la producción de un anime, en este caso tan pronto como las etapas de escritura de guiones. Toriyama también dice que la película va a mantener la atmósfera de la original, mientras que la adición de pequeñas cantidades de un toque moderno. Trailer El 21 de julio de 2012, un de hacer trailer corto anunciando la película fue presentada en la Saikyo Behunt Fejta. La cámara se mueve a través de una zona rocosa hacia Goku, que está de pie en una montaña rocosa. Al final, un cierre en el rógito de Goku le muestra sonriente. El 11 de diciembre fue lanzado un nuevo trailer de 1,14 de duración en donde se muestra con más profundidad a los nuevos enemigos y se confirma la fecha de estreno el 30 de marzo de 2013. Financiación Financiación La financiación de esta película cuesta 50 yenes millones, 636.000 dólares UG, recibida por TOEI de la Agencia de Asuntos Culturales, Bunka Cho, como parte de la organización no lucrativa Unijapa en el programa de certificación de coproducción. De las cuatro películas otorgado apoyo financiero, esta película fue la única película de animación en recibir tal honor debido a su perdurable popularidad internacional y su colaboración con Fox Producción. Cuatro Durante la 30 Feria del Premio, que tuvo lugar en Tokio el 07 de noviembre 2012, Bandai mostró alguno de su nuevo Dragon Ball cifra de invierno de 2012, así como su línea de universo figura coleccionable. Este último es un conjunto de 8 cifras del orden de 7 centímetros de alto que cubre personajes que hacen su aparición en la película de 2013. Junto con Goku y Vegeta, los tres miembros de la banda de pila afectaban entre las cifras reveladas. Estrenos en otros países Hasta el momento solo se ha dado a conocer la fecha de estreno en Japón, el 30 de marzo. En el resto del mundo la fecha es aún desconocida, aunque se estima que la fecha de lanzamiento aproximada para los otros países, Latinoamérica y Europa, será entre el 10 de abril y el 15 de mayo. Voces para el doblaje latinoamericano Aunque no se ha dicho al menos si la película será doblada o para qué fecha llegaría la cinta para su respectivo doblaje, muchos admiradores de Dragon Ball Z esperarían que el doblaje en su país fuera el mismo que llenó su infancia de emociones, pues todavía no se sabe con exactitud todas las confirmaciones de voces. La mayoría de los fans piden la voz de Goku doblada por Mario Castañeda y también piden la voz original de Vegeta doblada por René García. Nota. Al ser la cadena Fox la encargada del doblaje y la llegada de la película a Latinoamérica, es muy probable que Mario Castañeda y el elenco principal de doblaje original de Dragon Ball Z regresen, ya que Fox fue la encargada de, aunque no sea la mejor comparación, hacer el doblaje para Dragon Ball. Evolución. Bueno esto ha sido todo sobre Dragon Ball Z. La batalla de los dioses, espero que haya sido de su agrado hasta la próxima en comenten y suscribanse.